Las últimas novedades de la industria se recogen estos días en la Fira de Barcelona con la 42ª edición de LIBER, la Feria Internacional del Libro. Un puente hacia nuevos mercados y puntos de encuentro de un sector en pleno cambio y desarrollo. La importancia de este certamen es tal que se estima que un tercio de las exportaciones anuales del sector editorial español se generan en esta feria. Y es que LIBER reúne a 7.000 profesionales de los que el 40% son internacionales. La Feria LIBER es un salón para profesionales del mundo del libro. Es un salón especializado, tiene otras actividades, jornadas, debates, pero especializado sobre todo en presentar las novedades para la exportación del libro español en el mundo. Eso quiere decir que aquí acuden unos 700 compradores internacionales que los editores españoles les enseñamos las novedades del semestre incluso del año. Organizada por la Fira de Barcelona y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, LIBER presenta una variada oferta de novedades y fondos bibliográficos producidos en España. Desde los grandes grupos a la pequeña y mediana edición, pasando por la edición independiente, científico-técnica y académica, a la más especializada, como el ámbito religioso, didáctico, educativo, infantil y juvenil, entre otros muchos. Hay toda una serie de reuniones una tras otra y venimos aquí para encontrar sobre todo los distribuidores de América Latina y de Estados Unidos, bibliotecas, bibliotecarios, bibliotecarias de América Latina y Estados Unidos, y también de librerías europeas, asiáticas, que importan libros españoles. Entonces, es una feria muy, muy intensa y muy de puertas afuera. LIBER para nosotros es una cita anual fundamental. Es el lugar de encuentro con los... básicamente con distribuidores, distribuidores de España, distribuidores de América Latina y de Estados Unidos, para el mercado en español en Estados Unidos. Y supone un punto comercial importante, muestran las novedades. Y pues la experiencia es muy provechosa porque todas las editoriales enfocan muy bien su nivel de servicio para comunicar sus novedades y poder ofrecer y tener el nivel adecuado para esta feria. Una de las principales novedades de este año es la coincidencia con Graphispag, la feria líder en la industria gráfica y la comunicación visual en España. En este sentido, cabe destacar que el 95% del negocio editorial sigue dependiendo del libro impreso. Así, los asistentes tendrán oportunidad de explorar las últimas novedades en tecnología gráfica, tintas, papeles, acabados y técnicas de impresión. La industria del libro, la primera industria cultural de España, facturó 2.856 millones de euros el año pasado, cifra que representa un incremento del 5,1% respecto a 2022, y editó 85.077 títulos, según siempre, datos de la Federación de Gremios Editores de España.